Bueno, decíle que me espere un ratito que voy a hablar con Dante porque hoy es miércoles y la cocina es cocina popular. Hoy cocinamos por 420 pesitos. 420. Imagino que debe venir con información muy importante con el escándalo que hizo. Claro, hace propósito. Si no, si no tenés que pegarle una ajustada. Seguro que hoy trae dos o tres pavadas. No, no hace más. Hoy cocinamos por 420, Dante. Hoy cocinamos por 420 y me volví a remitir, Lagarto, a esas recetas antiguas, digamos, europeas que daban de comer con poca plata. Y esta es una receta que se llama arancinis. Que son unas recetas que se hacen con arroz también. Y son como unas albóndigas fritas de arroz. Muy linda receta. Las originales son un poquito más complicadas de elaborar y a veces se le pone azafrán también. Pero nosotros las vamos a hacer más básicas. Vamos a hacer como un estofadito con, mirá, apenas me alcanzó para comprar unos 200 gramos de carne. Y le vamos a poner una berenjena, un tomatito y demás hierbas. Y después vamos a cocinar el arroz. Y con eso vamos a hacer unas albóndigas que las vamos a rellenar y las vamos a rebozar y a freír. Bien. Linda la receta o para tener en cuenta, ideal es como para acompañar con una ensalada, por ejemplo. Esto te podés comer 450 si te la ponés en la banqueja en el plato. Sí, sí, sí. Riquísimas. 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 Así que estén atentos porque la receta hoy está fantástica, una receta probada. Probada ya. Porque la vienen haciendo en Italia hace cientos de años. Y es la verdad que una receta muy rica. Bueno, muy bien Dante, hoy cocinaremos entonces por 420 pesos para 4 personas. Sí. Una receta nutritiva porque tiene huevo, tiene carne, tiene arroz, tiene verduras, tiene todo. Sí, por supuesto. Y además rica. Rica, además rica. Bueno, gracias Dante. Oh, Dios. Bueno. Dante, ya arrancaste con la receta de hoy que es una receta maravillosa. Está que arde, ya vemos la encuesta. Ya vemos la encuesta en un segundito. Lo voy a ver a Dante. Vente para acá. Estamos cocinando por 420. Venite para acá, Lagarto. Me acuerdo cuando cocinábamos por 100, ¿no? Por 100. Bien. Qué lejos que quedó, ¿no? Qué barba. Bueno, mira, Lagarto, por un lado cociné el arroz. Ya lo hiciste. Está acá, mirá, en esta bandeja. Si la toma Lucas. Sí. Ya lo tenemos acá listo, ¿ves? Ya está. Lo dejé en la bandeja para que se vaya enfriando. Arroz blanco con sal, agua, nada más. Sí. Una vez que lo tenemos ahí, lo dejamos. Ahora lo que vamos a hacer es el relleno de estas albóndigas de arroz que se llaman arancinis. Este que estoy cocinando en esta sartén un poco de cebolla con un diente de ajo. Vamos a agregar ahí, mirá, la carne molida que tenemos. Sí. Voy a sacar los huevos de ahí porque se van a caer. Sí, sacarlos de ahí. Y son unos 250 gramos. Tengan presente que el relleno para las albóndigas es muy poco lo que vamos a necesitar. Así que la verdad que con esta cantidad de carne vamos a andar súper bien, ¿eh? No se hagan drama por eso porque les va a alcanzar perfectamente. Porque hay que poner apenas un puñadito. ¡Qué rico! Carne molida entonces que comienza ahí a cocinarse con la cebollita y el ajo. Para que vaya tomando sabor. Tengo la berenjena también que habíamos comprado, que las corté en daditos, como pueden observar. Y las vamos a incorporar acá. ¡Qué prolijito, Dante! Las corté bien prolijitas. ¿Cuánto miden más o menos? Y aproximadamente son 7 milímetros por 7. Por 7. Y debe haber ahí más o menos 800, 900 más o menos cuadraditos. Exactamente. Lo contó el mismo que contó la abeja. Por eso, por eso. Movemos un poquito entonces. Y vamos a poner ahora el ingrediente que le va a dar un poco de humedad, que es el tomate. Me voy a buscar el cuchillo que lo dejé acá al costadito. Lo cortamos también en dados. Yo me tomé el trabajo de pelarlo a este tomate. ¿Vos sabés que a mí me resulta más rico? Sí. Cuando es pelado, no sé por qué resulta. La piel lagarto es como un poco incómoda en una salsa. Las salsas perfectas son sin piel del tomate. Pero bueno, es un trabajo, hay que hacerlo. No, pero con la técnica que vos enseñaste, pasándolo por agua caliente. Por agua caliente. Exactamente. Esa técnica funciona súper bien. Es que a la cocina, Dante, hay que dedicarle unos minutitos. No hay que estar apurado. Hay que estar relajado. Y como decís vos, con amor. Con amor. Mirá. Vos le dedicás tiempo a la cocina lagarto y seguro salen cosas buenas. Claro. Por ejemplo, el domingo, te cuento, el domingo me levanté con ganas de hacerme un estofado de aguja. No me digas. Me levanté temprano, ¿no? Sí. Pero prendí la olla tipo 9 y media de la mañana. Puse una aguja entera ahí, un pedazo de un kilo casi, con puré de tomate, condimento, y lo dejé ahí lentamente. Fui talé del diario. Hasta la 1 del mediodía. No sabés lo que estaba eso. No. Imagínate. Entonces, eso es lo que decís vos, dedicarle tiempo a amor. Tiempo, claro. Ya está ahí, que se cocine solo. Claro. Bueno, tenemos entonces esto en marcha. Le vamos a poner estos tomates, nos acercamos con la tabla para que no chorre el jugo del tomate por todos lados. Ponemos ahí los tomatitos cortados en dados y dejamos que acá se vaya formando una rica salsita, ¿eh? Un estofado, un ragú, como le dicen los italianos, ¿eh? Este, cuando esté todo esto listo, lo vamos a, vamos a empezar a armar las albóndigas y las vamos a freír, pero ya te aviso para que puedas ver todo ese procedimiento. Bueno, vengo en un ratito, señores. Cocinamos hoy por 420 pesos para 4 personas. Mónica, yo quiero a Lola. ¿Cómo? Juanito Ortega, yo quiero a Lola. Yo quiero a Lola. Yo quiero a Lola. Bueno, ¿cómo estás, Dante, con nuestra recetita? Mirá, acá estoy armando las arancini lagarto. Fíjate que primero tenemos que hacer unas albóndiguitas, que agarramos el arroz, lo ponemos acá en las manos y hacemos unas albóndigas, como puedes ver, ¿ves? Lo presionamos bien al arroz, ¿ves? Como para que se vaya pegando, porque es un arroz que queda pegajoso. Una vez que tenemos hechas las albóndiguitas, hacemos un orificio en el centro y ahí le colocamos un poco de este relleno que habíamos hecho, ¿eh? Ahí está. Mirá vos. Colocamos ahí el relleno y cubrimos. Un poquito, claro. Es un poquito y cubrimos con más arroz. Ustedes ven que le falta arroz y que queda con forma de pera, podríamos decir, o le pusimos más arroz arriba, no pasa nada. De hecho, es una de las formas tradicionales de hacerla con forma de pera. Hacemos las bolitas de arroz, las pasamos por la mezcla de huevo, esto es lo mismo que hacemos para una milanesa. Una milanesa, claro. Una preparación con huevo, un poquito de leche, sal, pimienta y listo. Las pasamos después por pan rallado y las llevamos a freír. Este es todo el proceso. Mirá, tengo el aceite ahí a punto, así que te voy a mostrar cómo queda. Pero está todo cocinado ya, así que... Está todo cocinado, exactamente. Es un toquecito para dorar nada más, ¿ves? Mirá, mirá cómo se dora. Se dora rápido y después de última, si tienen que hacer muchas porque tienen un número de familia muy grande y se les van enfriando, las pueden recalentar al horno. Sí, de esa manera van a ir quedando realmente estupendas. La pueden hacer con cualquier relleno. Si les quedó relleno de empanada, esta es una buena receta para preparar también. Fíjate que ahí ya se van dorando ahí al toquecito, ¿ves? Es muy rápida la cocción porque está todo, todo cocinado adentro. Así que es un instante en la fritura nada más, ¿eh? Fantástico. Se van a dorar al punto que ustedes deseen, ¿eh? Las quieren más doradas, las doran más, las quieren así un poquito más blanquitas, las dejan así, como ustedes prefieran. Pero este... Che, qué buena idea. Sí, se les ocurrió a los italianos, ¿no? A mí, Alberto, tengo que decirlo. Sí, bueno, pero vos sos un buen intérprete. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces estas las llevamos para acá con las otras que están ahí y seguimos haciendo de esta manera las arancinis hasta terminarlas, ¿eh? Bueno, recuerden que por 420 pesos van a comer 4 personas estas riquísimas arancinis. Exacto. Son maravillosas. Fantástico, che. Bueno, voy a ver por qué Dante tiene cerrada ya la receta de hoy que es una receta recontraeconómica, recontraeconómica. Esta receta se hace con 420 pesos y es para 4 personas. Pero es una receta con historia y con trayectoria, ¿eh? Exactamente. Tiene historia en Italia, así que linda receta para hacer, para divertirse en familia y para comer por poca plata, lagarto, bien. Bien, exactamente. Eso se come, mirá, casi 4 por cabeza más o menos, ¿no? Salieron eso, pueden hacer más, digamos, el arroz es muy barato. Es barato, sí. Pueden hacer más arroz, hacer más cantidad. Pero acá lo hicimos estrictamente con 420 pesos. Claro, exactamente. Además pueden utilizar, como les decía, si les quedó, por ejemplo, un pollo, algún estofado que le haya quedado, algún tallarín que hayan hecho antes, utilizan eso para rellenar y pueden tener un montón más. Bárbaro. Bueno, vamos a ver los ingredientes necesarios para hacer esta receta hoy, ¿eh? Cómo no. Mirá, utilizamos una cebolla, un tomate, una berenjena, 400 gramos de arroz, 2 huevos, 250 gramos de carne molida, pan rallado en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto, y aceite también en cantidad necesaria. Muy bien. Arancinis, así se llama. Sí, me vengo nutriendo de la cocina italiana ya de estas últimas dos recetas. Es muy rica la cocina italiana, ¿no? Tiene unos recetones y además pasaron por crisis muy grandes, por guerra, y tienen esas recetas que son maravillosas. O sea, que no tiene tanta prensa como la francesa, digamos. Sí, es verdad, es verdad, es que la cocina francesa, digamos, es como que revolucionó el mundo de la cocina. Claro, revolucionó, sí, sí. Pero a su vez se nutre una de otra. Ah, claro. Porque la cocina francesa toma muchas veces platos de la cocina italiana, los reversiona y los hace franceses. Claro, claro. Tienen también eso. Pero la cocina italiana, igual que la española, son señoras cocinas. Y española también. Sí, señor. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Felicitaciones porque nuevamente hemos logrado comer, vamos a comer, por 420 pesos. Bueno, ahora...